Siempre ando solo y nadie me acompaña Nada más el churrito Siento que vuelo Como las aves del cielo No hay desespero pero ya la quiero Ya quiero ver ese humito Para relajar el cuerpo Para abordar el vuelo Y sale a las 4.20 Y no lo compré redondo Porque no creo regresar muy pronto Y si mañana me bajo Con otro ver y dele a toro Porque vivo la vida a mi modo Me encanta el olor de la hierba Pero recién cortada También la guardadita Siempre listo el papelito Por hoy, por hoy no aterrizo Tengo una cita mañana Con la mujer y de la guana Fumo verdecita y la morada No hay desespero pero ya la quiero Ya quiero ver ese humito Para relajar el cuerpo Para abordar el vuelo Y sale a las 4.20 Y no lo compré redondo Porque no lo compré redondo Porque no creo regresar muy pronto Y si mañana me bajo Con otro ver y dele a toro Porque vivo la vida a mi modo Porque no creoeda Al detalle de la noche Gracias por ver el video.